Desde hace varios años, los sitios web no se deben optimizar para un buscador, se deben optimizar para las personas. Así que pensando en esto, he creado una estrategia a la cual he llamado REO. Te voy a explicar exactamente y muy rápidamente qué significa la estrategia REO que yo he creado y por qué si sigues esta estrategia vas a tener un sitio web en tu negocio de éxito. Vas a vender más, vas a posicionar arriba de los buscadores y vas a dejar atrás la competencia. Para ello he seleccionado esta página que la vi en el canal de Felipe Vergara. Es un crack que habla sobre Facebook Ads sobre todo, así que vayan y síganlo aquí en YouTube. Y esta página me pareció increíble, se acopla muy bien a lo que es mi estrategia REO, aunque al final tiene algún problemita que hay que solucionar, sobre todo en la O. Les voy a decir qué significa REO. La primer R significa respuesta, es decir, qué tan bien respondes tú al visitante, a la búsqueda que hizo ese visitante. ¿Un visitante está buscando comida natural para su perro o está buscando una nueva opción de comida para su perro en este caso? Así que cuando entra a este sitio web no está buscando ni la historia del perro, ni la historia de las croquetas para perro, ni de dónde se originó la dieta BARF, nada de esto. Él está buscando una opción para alimentar a su perro con comida natural. Y aquí es donde entra la R de respuesta. Dale una respuesta correcta al visitante. Es quizás lo más importante que debes tener en tu sitio web. Si tú eres un fontanero, las personas que entran a tu sitio web quieren buscar un servicio de fontanero. No están buscando ni la historia de los tubos metálicos. No está buscando ni cuál es el mejor pegamento para un tubo. No sé qué estoy hablando, la verdad. Pero esa es la idea de la R de respuesta. Dale una respuesta correcta a esa intención de búsqueda que está haciendo la persona. Esta página lo hace muy bien. Las personas están buscando una comida natural para su perro. Y aquí claramente en el primer texto, en el primer encabezado, dice comida natural, cocinada y deliciosa para tu perro. Tenemos una pequeña descripción, un pequeño texto que dice una dieta completa y equilibrada, elaborada por nutricionistas. Aquí está dando algo de autoridad. No está diciendo que la dieta la creó una persona sin los conocimientos, sino que es elaborada por nutricionistas. Aquí tenemos una prueba social, 4.694 opiniones y tenemos el botón del llamado a la acción, que es lo que ellos están buscando. Muy sencilla, pero muy directa. Y ahora díganme este video que está aquí. Veamos cuando empiece el video nuevamente, como el perrito llega, mira el plato de croquetas. No se decide por el plato de croquetas y se va a comer la comida natural que están ofreciendo en esta página web. Un video que le deja muy claro a las personas a qué se dedican, qué les están ofreciendo. Incluso si no estuviera este texto acá, sino solo el video, ese solo video ya nos diría claramente qué están ofreciéndonos, qué problemas nos están solucionando. Entonces, la primer R es de respuesta. Ya saben, tenemos que darle una respuesta correcta, sin tantos rodeos, directa, fácil. Lo que siempre les digo, no reciban a los visitantes en su sitio web con un bienvenidos, con un somos una empresa comprometida desde hace 35 años, creada por una familia de humildes. No, nada de eso. Hay que empezar directamente diciéndole a las personas qué le estás ofreciendo, qué le estás vendiendo, qué problema le estás solucionando. Ahora vamos con la E. La E significa experiencia, es decir, cómo se sienten las personas cuando ingresan a tu sitio web y cuando navegan por él. Este sitio web a mí me pareció muy bonito, muy agradable. Un video de alta calidad. Ya vamos a ver si afecta lo que sigue. Pero por el momento, en cuanto a experiencia, me refiero a qué tan sencillo es entender la página, leer la página, los colores, los textos, imágenes muy bonitas, en buena calidad. Imágenes que van acorde con lo que me están ofreciendo. Imágenes de perros, imágenes de alimentos naturales, imágenes de un perrito comiéndose la comida. Eso es la experiencia en un sitio web que se entienda claramente qué te están vendiendo, qué te están ofreciendo. Si la persona no quedó convencida de comprarte aquí arriba, entonces va a empezar a scrollear, va a empezar a bajar y cada vez tú tienes que lograr convencerlo un poco más. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos están dando unos beneficios cortos, que es libre de conservantes, que no tiene cereales, que no tiene aceite. Ah, perdón, que tiene aceite de oliva, que es 65 por ciento carne o pescado. Beneficios muy cortos, muy sencillos de entender. Después tenemos más textos que nos persuaden de comprar esta comida, la comida casera que tu perro se merece. Tenemos fotos, aquí tenemos un especialista, un veterinario. Todo eso hace que navegar por este sitio web sea muy agradable porque nos están dejando muy claro y nos lo están dando en un diseño bonito. Así que la E de experiencia significa darle una buena experiencia al visitante al navegar por nuestro sitio web. Que sea un sitio web sencillo. Ya ahorita les voy a mostrar otra cosa que me pareció increíble. Vamos a seguir bajando y aquí nos muestra de manera muy gráfica algunos beneficios más con videos en alta calidad. Nos muestran cómo entregan el producto, cómo llega el producto hasta su casa. Si seguimos con el ejemplo, por ejemplo, el fontanero. Sería muy interesante ver a la persona trabajando. Que mostráramos por qué lo debemos contratar a él y no a otro fontanero. Qué experiencia tiene. Y en general se ve muy bien. Es muy agradable navegar por este sitio. La verdad tiene imágenes muy chéveres. Tiene la información necesaria. Aquí nos dice inclusive los precios claros. Nada de ocultar los precios. Nada de que si quieres saber el precio, contáctame y obligar a las personas a llenar un formulario larguísimo con todos sus datos. Pidiéndole hasta el RH. Solamente para decirle cuánto vale esto. Esto que están haciendo aquí no solamente te va a ahorrar tiempo a ti, sino a las personas. Las personas van a entrar acá y van a decir yo tengo un perro mini. Pesa 1.5 kilos. Me puede valer más o menos un euro al día. Alimentarlo con esta comida. Me interesa o no me interesa. Si le interesa va a entrar en contacto contigo y va a ser un cliente mucho más caliente. Mientras que si tú no le das el precio, esa persona va a entrar y te va a contactar solamente por chismosear. Va a ser un cliente muy frío porque todavía no sabe si de pronto está dentro del presupuesto que maneja. Y te va a hacer perder el tiempo a ti. De esta manera ninguno de los dos pierde el tiempo. Si le interesó te contacta y tú ya sabes que las personas que te contactaron es porque realmente están interesadas en el producto porque ya saben cuánto vale más o menos. En general a eso se refiere la E de experiencia. Aquí tenemos pruebas sociales, los testimonios que siempre les he dicho que son sumamente importantes. Testimonios de personas reales que han comprado tu producto, que han adquirido tu producto o tu servicio. Eso ayuda muchísimo. Los testimonios son el mejor vendedor que puedes tener en tu sitio web o en tu negocio inclusive. Aquí tenemos las preguntas más frecuentes con sus respuestas claras. ¿Qué es la comida natural para perros? Y aquí nos dan una respuesta corta y muy directa. Y en general, como les digo, es un sitio web muy sencillo de navegar, que se ve muy bien, que se ve agradable. A mí por lo menos me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Y entonces el principal llamado a la acción que tenemos aquí es calcular el precio exacto que te va a valer alimentar a tu perro con esta comida. Todos estos botones de llamado a la acción llevan a lo mismo. Y es un formulario muy sencillo de manejar, donde simplemente con unos pasos vamos a empezar a cuadrar la alimentación de nuestro perro. Nos va a decir claramente cuánto vale, haciéndonos preguntas muy claras. Si ustedes se dan cuenta, aquí es muy sencilla toda la página. Inclusive quitaron los links que estaban aquí arriba para que nosotros no tengamos oportunidad de entretenernos en otra cosa. Lo que estamos haciendo es cuadrar la alimentación de nuestro perrito y ese es el objetivo principal. Aquí metemos el correo, el número de teléfono y nos van a decir cuál es el menú. Obviamente esta página es de España, entonces hasta ahí llegué yo. Pero lo que quiero que vean es la experiencia que es navegar por esta página. Muy sencilla, muy fácil. Siguiendo unos pocos pasos ya nos va a decir exactamente cuánto nos vale la alimentación de OCI. Así que la E de experiencia, esta página la tiene muy bien. Y finalmente llegamos a la O, que es en lo que está fallando un poco esta página y en lo que yo me enfocaría. Y la O hace referencia a optimización. Es decir, ahí sí entra ya el SEO puro y duro. Es decir, optimizar la página web para las personas, pero también para el buscador. Unos buenos encabezados. Vamos a ver qué encabezados tiene. Comida natural cocinada para perros. Perfecto, alimenta a tu perro con la mejor comida casera natural, ingredientes frescos y saludables para tu mejor amigo. Solo en Dogfight. Pruébalo ahora. Un llamado a la acción en la metadescripción. Eso está muy bien. Los encabezados también están muy bien. Un H1 solamente. Después del H1 van los H2. Bueno, aquí de pronto hacen falta algunos H3 para organizar un poco mejor. Pero en general está muy bien optimizada la página. Tiene un blog que nos da información muy interesante. Miren, por ejemplo, este artículo. Cómo hacer la transición a la comida natural. Piensos hipoalergénicos versus dieta de descarte con comida natural. Y lo más importante. Es importante que brinden todo este tipo de información gratis. Obviamente para las personas que están buscando no tanto comprarte, sino más informarte. Pero también es muy importante hacer esto y es agregar llamados a la acción. Que las personas sepan que tú, aparte de darles la información, también les estás ofreciendo algún producto o algún servicio. Si te está sirviendo este video, considera suscribirte porque te quiero ayudar a crear, optimizar y posicionar la web de tu negocio. Hasta el momento lo está haciendo muy bien. Bien, vamos a ver un perfil rápido de links. Aunque aquí esta herramienta gratuita nos muestra solo 100 links. Parece que tiene una autoridad bastante, bastante alta de dominio. Tiene links muy interesantes en algunos de los blogs más importantes que hablan sobre mascotas. Esto está muy bien. También no tenemos simplemente un link en esta página Experto Animal, que es un blog que habla sobre mascotas bastante grande, con bastante autoridad. Sino que nos están dando un artículo y seguramente dentro de este artículo que contiene buena información, nos están dando el link hacia la página. Y está aquí nos están dando una opción de alimentación natural. Inclusive nos están dando un cupón del 20% adicional. Esta es la manera correcta de crear links, links que aporten valor. En esta página están hablando de por qué mi cachorro no come. Están diciendo que seguramente puede ser porque necesite una dieta natural y además de eso le están dando un descuento. No se trata de ir a poner un link aquí al lado que no tenga ningún tipo de contexto. Inclusive en páginas que no tengan nada que ver. Sino se trata de conseguir links de esta manera, links de calidad. Pero aquí es donde está el problema que le encontré a esta página. Uno de los pocos problemas que encontré y es la velocidad de carga. Está muy mal optimizada para móviles. Rendimiento nos da un 6 sobre 100. Terrible y carga en 22 segundos. El principal problema son estos videos. Se ven muy bonitos. Están en alta calidad. Pero los está cargando desde Vimeo. Al hacer esto no solamente está descargando los videos. Es decir, lo que pesan los videos. Sino que está descargando un poco de contenido JavaScript. Además no tiene las imágenes en WebP. Un error grave que hay que corregir. Convertir las imágenes a WebP te va a permitir pasar, por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen que pesa 396 kilobytes podría llegar a pesar apenas 60 kilobytes. Un poquito más ahorrándote 305 kilobytes. Imagínense el ahorro que podrían hacer solamente convirtiendo las imágenes de JPG a WebP sin perder calidad. Si quieres aprender cómo hacerlo, cómo convertir las imágenes a WebP de una manera completamente gratuita. En la descripción te dejo un link a un video que ya hice. En general, ese es el único problema que le encontré a esta página. Y vean que no es difícil de solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono yo? Simplemente los videos que están en Vimeo no los llamo desde Vimeo. Los subo en local. Obviamente esto te va a consumir más ancho de banda. Pero al final la repercusión en la velocidad va a ser muy grande. Va a bajar muchísimo la velocidad de carga. O simplemente los puedes subir a algún CDN y cargarlos directamente desde allí. Sin necesidad de cargar todo este JavaScript. Sino cargando simplemente el reproductor. Hay muchas maneras de optimizar los videos para que carguen muy rápido. Y pues las imágenes, como te digo, en la descripción te dejo un video de cómo se haría. Ya después tenemos otros errores como codificar las imágenes. Tamaño adecuado para las imágenes. Pero son cosas que se van solucionando poco a poco. Lo principal son esos dos errores. Así pues, la O de optimización. Este sitio la tiene medianamente bien. Está descuidando una parte muy importante que es la velocidad de carga. Recuerden que la velocidad de carga es sumamente importante. Te va a permitir muchas cosas. Te va a permitir no perder visitas. Te va a permitir pagar mucho menos si pagas publicidad. Por ejemplo, en Google Ads o en Facebook Ads. Y te va a permitir pagar mucho menos por el hosting que tienes actualmente. Así que, optimizar la velocidad de un sitio web es muy importante. Y esta fue la estrategia Reo. Te permito que la copies. Aplícala al sitio web de tu negocio. Recuerda, respuesta. Responder correctamente a lo que busquen tus usuarios, tus visitantes, tus clientes. Experiencia. Hacer una página que se vea bonita. Que sea sencilla de navegar. Que sea agradable navegarla. Buenos colores. Buen diseño. Que se vea profesional. Pruebas sociales. Y finalmente, la optimización. Pensando en los buscadores y en las personas. Encabezados. Metadatos. Una buena estrategia de links. Si vas a crear una estrategia de contenidos. Que sea una estrategia de contenidos bien hecha. Buen enlazado interno. Y sobre todo, la velocidad. Es muy importante que tu sitio web cargue rápido. Y para ello, te dejo este video que te va a enseñar a cómo optimizar tu sitio web en WordPress. Para que cargue mucho más rápido y con plugins completamente gratuitos.